Señores, esto es una playa en ventanilla y observen cómo está lleno esta parte de basura. Todo basura. Un indignado ciudadano grabó estas terribles imágenes. Aunque no lo crea, es una playa de la costa peruana llena de toneladas de basura. Ese ahí era profundo y ya se ha llenado de pura basura. Y para allá también es full basura. Cada vez más el mar trae basura y basura que todos arrojan al mar. Prácticamente es una isla de basura que inunda una playa de ventanilla. Esta es una playa bien hermosa, por acá tiene islas para poder observar, pero la basura es demasiado. Era un hermoso lugar, con una hermosa vista, pero ahora tiene un gran colchón de plástico. Si ninguna autoridad actúa, esta playa podría convertirse en la gigantesca isla de basura que está en el océano Pacífico, entre Hawái y California, y que contiene cerca de 8 mil toneladas de desperdicios. Estas imágenes son una llamada de alerta a nuestras autoridades para que actúen de inmediato.